De corazón a corazón Hola mis amigos, cuánto gusto de saludarlos. Las noticias nos hablan de la seria amenaza que representan para la humanidad las armas químicas y bacteriológicas. El secretario de defensa norteamericano dijo que hay 25 países que las poseen o pueden producirlas. Pero la noticia es más alarmante todavía. Esto es Una Luz en el Camino. Una propuesta diferente para cultivar la fe, la esperanza y el amor. En la palabra del licenciado José Plesia. Dijo el secretario de defensa de los Estados Unidos que solamente un país con el cual están en conflicto pudo haber elaborado 200 toneladas de BX, una poderosa arma bacteriológica suficiente como para matar a todos los habitantes del mundo. Por esta razón Estados Unidos y sus aliados intentan desmantelar el arsenal de dicho país. Sin embargo, otros expertos, especialmente en desarme y seguridad del Oriente Medio, afirman que no se puede exigir la eliminación de armas de destrucción masiva a un país, mientras otro país vecino, aliado de Estados Unidos, posee 300 bombas atómicas listas para ser usadas. Ahora, cabe preguntarnos, ¿cómo reacciona la gente ante estas noticias alarmantes? Por lo general de dos maneras, con pánico o con indiferencia. Pero estos dos extremos pueden ser perjudiciales, pues el miedo paraliza y enferma, mientras que la indiferencia es un escapismo que anula nuestra facultad de alarmarnos y nos expone a todos los peligros, tornándonos, además, insensibles a los problemas y necesidades de la sociedad. Ustedes me dirán, ¿qué podemos hacer para contribuir con la paz del mundo y detener la carrera armamentista? Es cierto que a veces nos sentimos impotentes ante estos temas vitales que sólo manejan los poderosos y no siempre acertadamente. Tal vez podríamos orar por ellos para que acepten la dirección del Divino Maestro, el Príncipe de la Paz. Además, la mejor manera en que el ciudadano común puede contribuir con la paz del mundo es fomentarla en su hogar y en sus relaciones interpersonales. Y en esa, nuestra pequeña esfera de influencia, podríamos también combatir el temor y la incertidumbre, cultivando nuestra fe y esperanza. Alguno me dirá, ¿en qué podemos basarnos para ser optimistas con respecto al futuro? Pero quienes conocen las Sagradas Escrituras podrían contestar que no existe nada mejor que la Palabra de Dios para traer seguridad y paz al corazón. En ella se nos predijo con siglos de anticipación y en detalle todo lo que está ocurriendo actualmente, pero también se nos dice que en el momento más crítico de la humanidad el Altísimo intervendrá para terminar con los males del mundo y establecer su reino de justicia y paz. Por eso, amigo, amiga, si desea conocer el final feliz de la película, no vacile en solicitarnos el curso bíblico gratuito que ofrecerán nuestros locutores. Y así, para vivir con optimismo y esperanza, permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. He aquí un material de alto valor práctico para enfrentar con éxito los problemas del diario vivir. Nuestro curso gratuito titulado Por una vida mejor Pídalo hoy mismo al 0800-555-0201 Repetimos 0800-555-0201 Gracias por su atención y será hasta el lunes próximo a la misma hora de hoy. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.